Buenas días familia Spenglish, ¿cómo están? Espérenme, les acomodo porque yo siempre tengo problemas acomodándolos a ustedes ¿Cómo están? ¡Feliz año! Yo creo que este es el primer video que les hago En este año nuevo de 2020 ¿Cómo están? Hoy es jueves aquí, hoy es 9 de enero Y es un día muy llovioso, está lloviendo aquí Donde yo no hago complaint porque me gusta mucho a mí la lluvia Y prefiero la lluvia que no esté lloviendo Porque después se pone muy frío Y aquí donde yo vivo está muy frío ahora Entonces sí, ahorita acabo de dejar a las niñas Y andaba llenando unos papeles en la oficina Por eso les estoy empezando el video hasta ahorita Pero hoy tengo pensado hacerles un día conmigo Van a andar conmigo todo el día, ojalá que todo el día Y sí, quiero que ustedes anden conmigo Y no, por favor ignoren esto, miren Ignoren, porque eso no está bien venido aquí Pero así entró y llegó Entonces sí, hoy van a andar conmigo todo el día Todavía no sé qué quiero hacer Iba a ir a Home Depot porque quiero comprar como una planta Para adelante de mi casa Porque siento que mi casa se ve muy fea de adelante Veo que mi casa se ve muy fea de adelante Entonces como que quería ir a la Home Depot Pero está lloviendo Y no sé si es buena idea ir a la Home Depot Y andar pues en la área de las plantas Ahorita pues con la lluvia También tengo ganas de ir a Burlington Porque quiero buscar como unos organizadores Para como mi área donde tengo comida Pero todavía no sé ¡Oh! Otra nueva, otra nueva, nueva noticia Ya, ya, ya Llegamos a las 4 mil vistas Aquí en YouTube Ya Ya podemos hacer un poquito de dinerito Aquí en YouTube Y todo es gracias a ustedes Porque ustedes me ayudaron a llegar A esa meta de 4 mil vistas Me tardé muchos años familia Spenglish Pero llegamos Y ojalá de aquí adelante es para arriba Y no para abajo Pero sí Pero estaba viendo Como que estaba oyendo Que hay una nueva cosa Que como que no pagan mucho Porque salen los niños en los videos Y la gente está sacando a sus niños de los videos Ya no los está sacando Pero yo no veo La gracia de eso Porque mi video Mi canal pues es un canal familiar de vlogs Y como voy a ser solo yo en los vlogs Y no van a salir mis hijos Entonces ustedes si tienen más información en eso Déjenme saber abajito Porque yo de eso no sé Yo soy Yo vengo aquí a hacer Yo subo videos Y los subo Porque me gusta No tanto por el dinero Porque si no Si fuera por el dinero Ya desde cuando Fuera dejado de hacer yo pues videos Pero yo los hago para la memoria Y gracias a eso Tengo muchos videos de la barba Porque si no los fuera subido a YouTube O no fuera grabado para YouTube Pienso que no fuera tenido todos esos videos Que tengo ahora de memoria para Matías Más para él Porque pues él no lo conoce No se acuerda de él Entonces tengo esa Tengo esos videos Para pues enseñarle a él Quien era su papá Pero si familia Spenglish Vámonos Ya vamos a dejar de hablar Y del bla 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 Si no todavía no se han suscribido A nuestro canal No se olviden de suscribir Presionando esa cajita roja Que dice subscribe Para que formen parte De la familia Spenglish Y que siga creciendo Un poquito a poquito La familia Spenglish Pero si Vámonos A donde vamos a ir Ahorita en el próximo clip Van a ver a donde llegué Ok Bye So miren donde llegamos Vamos a ir a la Burlington Pero viene a esta Burlington Que está aquí más cerquita Donde yo vivo Y Aquí cerquita Tengo a un Home Depot So si no está lloviendo Cuando salga de La Burlington Me voy a meter a la Home Depot Pero ahorita vamos a entrar A la Burlington A ver Que encuentro allí Miren como me veo Pero si Vámonos a la Burlington Y ahí está Matitas Hola Matitas Say hi No 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 Se estaba durmiendo Entonces ya me voy a bajar Antes que se me duerma Y vamos a ir a ver Que Hacemos Solo vengo Para cosas De la cocina Entonces Vamos a ver Si no me desvío Por ahí Por las Isles Y busco otras cosas Pero vámonos a la Burlington Ok Ya andamos aquí Donde tengo que andar No me desvié Miren Esta está bien bonita Super nice Y solo vale $24.99 Que bebe Oh Yo andaba buscando Una de estas Oh This is a Decorative Wall shelf Super nice How does it go I don't know But I wanted One of these Yo quería Una de estas $10 Se viene conmigo Yes Perfect Perfect Put this back We don't need to put that On the ground Tienen bien muchas cosas bonitas Aquí Pero como que uno Tiene que Andar buscándole También los cuadros Me gustan Comprarlos Aquí Plantas De mentiras Yo prefiero las de verdad Pero si ustedes les gustan Aquí hay muchas Y ya Parrirán Let's see What else Como cosas Para la oficina Los cuadros Me encanta Comprar cuadros Aquí a mí Súper baratos Y muy bonitos This one Súper Cute I like This one A lo mejor Me llevo este No sé Todavía No sé No sé No sé No sé lo quite. Put it back on. ¿Cuánto prestes? Está muy bonito. Dice This is my happy face, pero no le veo el precio. Y Matías lo quiere para Pillow. Pillow. Can I see? Oh. 12.99. Se me hace mucho. Ok, bebé. We're going to put it back. Put it back. Put it back. Organizadores. Yes. Yes. Dice que son para las fridge, pero yo lo voy a usar para mi pantry. 2.99. Vamos a llevarnos 1, 2, 3. Estos 4. Vamos a llevar estos 4. The toy. Déjenme le doy el toro a Matías. Quiere el toy de Pepe. ¿Este toy? You want that one? Este está $3.99 Un poco más Creo que voy a tomar dos de estos Voy a llevar este también a los huevos Si, mira el mismo escarpado en el español Diles hi Diles hi Hi Show me your toy Mami, mira mi juguete Mi mami no me lo va a comprar Estoy muy grandote para ese juguete Dile bye 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 Dale besito Besito Bye Ok familia Spenglish Ya salí de la Burlington's Fui y compré solo lo que andaba buscando Encontré Pues lo que le enseñé a los organizadores Para la pantry Son para refrigeradora Pero yo pienso que van a funcionar para la pantry Y después compré unos de los Como estos asientitos Esos stools Porque Quería poner esos en mi ¿Cómo se llaman? Como para mis plantas Para que mis plantas no estén en el suelo Las quiero poner allá arriba Entonces encontré Habían como 4 Estaban a 10 dólares Estaban mejor que en ¿Cómo se llama? Home Depot Porque en Home Depot valen 15 Pero Voy a ver si estos funcionan Para mientras No sé si ir a la Home Depot Estoy como que sí Como que no Eso se puede esperar No tengo que ir ahorita a la Home Depot Pero sí Como que quiero ir Al grocery store Porque tengo que comprar Como unas cosas De comida Como pastel hoy Porque no descongele carne Entonces tengo que ir a ver Qué voy a hacer Entonces pienso que La Home Depot La voy a dejar para después Otro día Y Vamos a ir A la grocery store Eso es ya la casita Porque ya me anda de hambre Entonces ¿Qué grocery store Tengo cercas? Oh Acá está la Winko Ahí vamos a ir a la Winko Entonces vámonos Para la Winko Mamá 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 Ok familia Ya salí de El Winko De Winko No les grabé tanto en Winko Porque había mucha mucha gente Y como que había mucha Gente como no tan buena Como que en un punto Sentí que me estaban siguiendo Entonces Mejor no quise sacar el teléfono Y grabarles Y ahorita que llegué a mi casa Les voy a enseñar todo lo que compré Aquí en Winko No fue mucho Porque ya había comprado Pues en la Costco Pero cuando yo voy a la Costco Son como Unas cosas que yo voy a la Costco Para comprar No compro todo mi mandado en la Costco Entonces aquí vine a comprar Un poquito de lo que Yo sentía que me faltaba Entonces cuando llegué a la casa Les enseño Lo que compré Aquí en la Winko Familia Spenglish Acabo de pararme Aquí a A este Chick-fil-A A comprarme algo de comer Y voy a comer en el carro Porque Matías Está dormido Y no quiero levantarlo Porque voy a llegar a la casa Y lo voy a levantar Entonces voy a comer Aquí en mi carro Voy a ver unos videos de YouTube Y voy a A comer rapidito Antes que se levante Y no me gusta Como ando peinada El día de hoy Entonces ando buscando Una Una hair tie Y tantas chiquillas que tengo Y no tengo Ninguna hair tie Pero sí Vamos a comer Y en un rato Les grabo ¿Ok? Ok Family Spenglish Ya llegué a mi casa Les voy a enseñar Todo lo que compré En el mandado Del día de hoy En esto Lo que les voy a enseñar Gasté como 99 dólares Y un cambio Un poquito Yo creo que 99, 60 Algo así Estas son cosas que Como les dije Un poquito Anterios O cosas que Como que ocupaba Porque tengo Crumbs Tengo Crumbs Son cosas que ocupaba Que no compré En la Costco Entonces sí Se los voy a enseñar Aquí Aquí está todo lo que compré Compré estos tostinos Pizza rolls A las niñas les gusta Ahorita le gusta hacer estos Después compré aquí Este Crack triple cheese Queso Rayado Porque Pienso que hoy Voy a hacer Taco bowls Burrito bowls Porque Tatiana me lo ha estado pidiendo Entonces Pienso que voy a hacer eso Hoy Para la cena Tengo unos vegetales De la marca De Winko Estos son Vegetales congelados Nunca compro Así Compro como En cans En lata Pero no los encontré Entonces los compré Así Compré una bolsita De baby spinach Como si me quiera Hacer una ensalada La leche de Matías Matías No me puede tomar Leche regular Entonces le tengo Que comprar esta De lactate Esta es la Vitamin D Pero también Se la mezcleo Con la de Almond Breeze De Vanilla Porque esta Este pomo de aquí Cuesta 6 dólares Y Matías Me acaba uno de estos En un día y medio Entonces Pónganle Ya hagan la matemática Tengo que comprar bien Muchos de esos Entonces Este me cuesta 3 y algo Entonces Las mezcleo Para que me dure más Aquí tengo Unos Bell peppers Tengo unas calabacitas Unos mushrooms Este family pack De bean burritos A Kylie le encanta Comer Burritos De frijoles Entonces siempre Les tengo estos Porque si Ella se quiere Hacer algo de comer Los agarra Y los cocina Tengo estos Para las ensaladas Los croutons Esta lettuce Para los taco bowls Papas ¿Qué más? Unos aguacates Tengo cilantro Para el día Que haga tacos Porque yo hago bien Muchos tacos Casi todas las semanas Hago tacos 4 limones Tengo parmesan cheese Para cuando haga Como spaghetti O pasta Tener cheese Tengo parmesan cheese Ricotta cheese Para Hacer lasaña He visto muchas recetas Con Que le echan Esto A la lasaña Yo nunca Le he probado Así Entonces pienso Probarlo Y hacerlo Y a ver Si a las niñas Les gusta Entonces compré Un poco De ricotta cheese Compré Soy Soy rizo Chorizo De soy Es hecho De soya No es de Beef O nada así Este es como Vegetarian Si ustedes son Vegetarian O Vegetarian Ni en inglés Lo puedo decir Esta es una buena opción Para ustedes Salami No pa mi A mi Yo odio El salami Es pa las niñas Que les gusta A estas Tienes le gustan Estas Son las Banquist turkey meals Estas cosas Son tan difícil De encontrar Como que Toda la gente Las quiere Entonces las encontré Le compré Cinco Tengo Carne molida Pero es De turkey Me gusta Comprar mucho La de turkey Ya casi nunca Compro la La de Como se dice La de carne Así se dice No se Y Pues si Tengo turkey meal Turkey meal Tengo turkey Ground beef Y acá abajo Tengo Carne asada Picada Aquí atrás Tengo dos pomitos De menudo Porque a Tatiana Le gusta comer Menudo Entonces Dos pomitos Tengo pasta Estos son los bow ties O la far fell I don't know Bow ties Después tengo estos Que estos me gustan Usarlas para Cuando yo hago lasañas Porque ya está listo Para ponerlo En el horno Ustedes solo Cocinen la carne Le ponen la salsa Al queso Y estos ya están listos No las tienen que Preparar O hervir Antes Entonces Tengo dos De esas Tengo Cheesy bread Para cuando Haga pasta Estos Little cinnamon Eggle cinnamon toast Para Matías O para las niñas O para que quiera Entonces Si familia Spanglish Eso fue Lo que compré Hoy En el winco Y esto fue 99 dólares Todo esto Entonces Si Entonces Si Entonces Si familia Spanglish Este fue Mi mandado Ahorita Lo voy a guardar Matías Está dormido Todavía Entonces Voy a aprovechar En grabarles Un video El video Que quería hacerles De Mis Cosas Buenas y malas Del 2019 Yo sé Que ya estamos En el 2020 Pero les dije Y les prometí Que se los iba a hacer Entonces se los voy a hacer Ahorita Voy a aprovechar Que Él está dormido Entonces Les voy a grabar Ese video Voy a guardar esto Ponerme a grabar El video Y después Nos miramos Buenos días Señorcito Ya se levantó De su nap Y ahorita Ya vamos a ir A recoger A sus hermanas De la escuela Vámonos Vámonos Vente Ya nos vamos Córrele Que te dejo Córrele Que te dejo Mírenlo Ya sabe Abrí la puerta Abrí la puerta Matías Abrí la puerta Miren Si yo le abro aquí Él ya sabe Abrí la puerta Miren ¿Lo vieron? Todavía tengo Mis decoraciones Miren No tengo que quitar ¿Qué? Deja en llavo Deja en llavo Deja en llavo ¿Sí? Voy a llevar La puerta Mami Ya Mami Lleva la puerta Y va a ir A meter Los Garbage cans ¿Está grabando? No sé si grabé Ese último clip Pero estaba metiendo La basura En Adentro Porque ya pasó El basurero Entonces por eso Me voy encansada Pero ya ahorita Voy por las niñas A la escuela Lo único que estoy poniendo Pues la alarma De la casa Y Yeah So Vamos a ir a recoger A las niñas Y luego venimos A la casa Porque está frío Y yo quiero estar En mi casa El día de hoy Y déjenme Pongo el aire Porque está Super cold ¿Cómo está el clima Donde están ustedes? Pero sí Déjenme saber Abajito Vamos a Recoger a las niñas Y en un rato Les grabo ¿Qué? Matías ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa? A ver Llora Como estaba llorando Hace un ratito ¿No quieres esperar A tus hermanas? ¿Mmm? Oh Ahora se cayó El niño Solo prendo La cámara Y se calla A ver Llora Llora A ver A ver A A Oh Miren a Matías Uh oh Uh oh Hi We're going To do what To get new Pins And pencils Because Look This is going Away It's not Working And we Pins Quiere ir al Target A gastar Dinero ¿Verdad? Y alguien Allá También Ocupa Cosas Para Target Alguien Me robó Mi celular Y ahora No me lo regresa Miren Llegamos A Target Miren Llegamos A Target Vamos A Target ¿Vamos A Target? Mi mamá Nunca Parka Ryan Yo creo Que me Queda Igual No me Pase Isla Ok Vamos A Target Miren Que me Sela So much Burnt